Adrián, ¿todo bien? Todo bien, ¿más Marcos? Bien, todo en orden. ¿Sensaciones de la visita? Y rara, la verdad, muchos nervios, ansiedad. Cuando bajé del micro y entré al club, la verdad se puso en piel de gallina. Porque si bien uno no es hincha del club, pasó seis años acá. Creo que se lograron varias cosas, desde lo deportivo, institucional. Y es raro entrar acá y no vestir la camiseta de Atlanta, ¿no? Sí, seguramente. Yo estuve hablando con Javier y profundizamos un poco el tema de lo que fue la participación en el torneo nacional, ¿no? O sea, la baja del cuerpo técnico en la séptima fecha se dio luego de no haber sido superado en esas siete fechas por ningún rival. O sea, se perdieron dos partidos y encima esos dos partidos, bueno, fue injusto que fue en Paraná. Sí, yo lo personal respeto la decisión que tomaron. No la comparto, porque creo que a mi entender fue un poco prematuro y, como decís vos, salvo algún partido o algún tiempo que no se haya movido superado por defensa y justicia, o atlítico de Tucumán en Tucumán, creo que después los partidos fueron muy parejos. Y creo que yo tenía la plena confianza que lo íbamos a revertir y lo íbamos a sacar adelante. Sí, sí, seguramente. O sea, todo proceso necesita tiempo, adaptación a la categoría. Para mí, entender, o sea, el plantel que armaron fue bastante económico y apto para la categoría. O sea, había muy buenos jugadores. Se mantuvo la base, pero lo que no se mantuvo fue el tiempo de trabajo que necesitaban ustedes para llevar adelante. Sí, 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 como decís vos, que quizás era un plantel económico, teniendo en cuenta que estaba Rive, Huracán, Gimnasia, Rosario Central, equipo muy fuerte, que a mi entender no son del Nacional B. Entonces, bueno, se hace difícil luchar contra eso, pero comparto que sí vos, teníamos un plantel que estaba a la altura de las circunstancias. ¿Tenés un balance personal hecho sobre, o sea, de las siete fechas, no? O sea, desde afuera, mirando tus siete fechas participativas y todo lo que resta del torneo. ¿Tenés un balance personal hecho por lo que fue la participación del club? Sí, estoy con bronca que Atlanta esté jugando a la B Metro, porque creo que la gente sufrió mucho estando en la B. Se logró algo importante, que fue ascender de la forma que se ascendió. Y ver cómo con tan poco se podía salvar Atlanta del descenso y mantener la categoría, me da bronca que se haya ido. Que haya vuelto a la B Metro, porque como te decía antes, la verdad es un club que quiero. La gente siempre me trató bien, sobre todo los hinchas. Me quedaron amigos, sigo jugando al fútbol con hinchas de Atlanta. Entonces, decir un balance deportivo me cuesta, es lo que no quiero hablar de afuera. Pero sí me da bronca que esté jugando otra vez a la B. Y para finalizar los balances, los proyectos a largo plazo deben bancarse. Bueno, a corto plazo que nos vaya bien acá en Barracas. Y la verdad, siempre pensamos en que algún día podemos volver acá al club. La verdad que lo sentimos como una casa propia. Gracias, Adrián. De nada, Marco.